Hola amigos, saludos. En este reel quiero comentarles acerca de cosas insólitas que pasan en Cuba. En este primer capítulo, en este primer episodio, les voy a mostrar o les voy a enseñar o contar, porque ya pasó, pero bueno, estamos muy cercanos de que suceda otra vez, cosas que se comieron en Cuba en el llamado periodo especial, que no fue más que una crisis económica profunda que sufrió el país luego de la caída de la Unión Soviética, URSS. Esto que les voy a contar hoy, en este primer capítulo, pues es un poco espeluznante. Sucede que se llegaron a preparar bistec, es decir, lo que conocen en otros lugares como bífet, bistec, de colchas de trapear o disfrazadas de piso, es decir, como esta, que es lo que utilizamos en Cuba para limpiar el piso, pues eso se recortaba de la manera que pareciera un bistec, un corte semejante, se machucaba bastante bien para que, bueno, porque quedaran más suavecito, se adresaba o adobaba, como quieren llamarle, con un jugo de naranja agria, limón, con ajo, y luego que estuviera un poco blando, pues se freía en aceite si había, de eso vamos a hablar luego, con que se freía en Cuba en esos momentos. Y, pues, además, luego que estaba, pues se le agregaba cebolla y jugo de limón, todo, independencia de lo que hubiese en ese momento, no era momento para, de muchas exigencias. Prácticamente, se hizo literal en Cuba el dicho cubano jamarse un cable, cosas que solo pasan en Cuba.